Al final de cuentas, te vas a morir, o sea, lo que pasa es que las drogas, güey, tienen un proceso destructivo. Oye, güey, pues no andan alegando, deja, mejor no fue un perico. Si a mediodía no he tomado café, me empieza a dolar la cabeza. Como las mujeres que fingen el orgasmo, pero un periquito sí está de chido. O sea, yo iba como a unos 200 metros, yo creo, y allá veía el transitón. La mujer tiene una madre ahí que se le calienta machín. Yo tengo un morrido de dos años, y se p***a, y pasa la verga en la cara. Porque cuando le cayeron a este vato, con un fuscón, pues este vato dijo, hey, fue aquel güey. Yo nunca vi a alguien que dijera, le estoy viendo la cara a este p***o. De ser infiel a una puñeta, me hago una puñeta. Yo te voy a decir un jale, cuando nacen los hijos, la mujer cambia de chip. ¿El hombre siempre va a buscar una mujer que no haya estado con tantos vatos? No, pues es que yo no gano lo que tú ganas, entonces barra, hija de su p***a madre. Ahora, si tú vas con tu morra al restaurante, y hay una discusión ahí, de que quién va a pagar. Y tú dices, a mí me vale verga, yo voy a pagar lo mío. Y la morra no trae feria. ¿Qué pasaría? Pues el restaurante va a cobrar. No, pero a mí me vale verga, yo voy a pagar lo mío. Sí, por eso. ¿Quién te dijo a ti que yo le iba a pagar a ella? A mí cóbrame lo que yo me tragué a la verga, esa es a la verga. No, pues el vato te va a decir, no señor. A mí me vale verga, yo te voy a pagar lo que yo me comí. Bueno, entonces, a ver señorita, págame usted. Ah, yo hice el p***o de ella, yo pago y me largo a la verga. Y ya no tienes morra a la verga. No, o sea, es que güey. Ah, bueno, entonces yo pago. O sea, date cuenta güey, cómo es el p***o de que chingate tú, pero yo sigo con mis privilegios. Sí, sí, sí. O sea, yo pago todo, yo pago esto, yo pago lo otro. Y tú, no, es que no abuses de a la verga. Oye, vete a la verga, que estás abusando eres tú. ¿Quién va a barrer aquí a la verga? No, es que yo no voy a ser sumisa. Está bien, yo tampoco. Somos iguales, ¿no? Sí, michi y michi. ¿Y si la morra dice, no, pues yo también tengo para pagarla? Ah, viejo, agarraste la idea. En eso sí estoy de acuerdo yo. Sí, pues cuando sí se cumple. Ahora, si tú eres un macho, alfa, lomo, plateado. Y tú no quieres que tu morra tenga el mismo poder económico que tú. Porque tú sí la quieres tener sumisa. En el sentido económico. Si la morra gana igual o más que tú. Y todas las discusiones siempre va a ser resolverlas con dinero. Yo no agarraría una relación así. A billetazo no. No, no una morra que esté a la par conmigo. Y que siempre estemos así. Cada quien, pues mejor cada quien por su lado. Si no hay roles. ¿Para qué me caso contigo? Para complementar los roles. Entonces, si vamos a usar los mismos roles. Y todo lo que no queramos hacer. O sea, lo vamos a outsourciar. A delegar. A subcontratar. Sí, pues imaginemos, imaginemos. Tú tienes la misma capacidad económica que tu mujer. Y dice, yo no quiero barrer. No, pues yo tampoco. Pues lo pagamos. Pum, a la verga, sale. Yo no puedo cuidar al niño. Yo no quiero cuidar a los niños. Yo tampoco. Yo tampoco. Vamos a lo pagamos. Simón. Oye, que la planeación. No tengo ganas de culear. Yo sí. Ah, pues voy a comprar un vato que me culee. Es güey, no tengo ganas a la verga. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, pues no culeamos. Pero yo sí. Tú no. Ah, pues yo lo voy a outsourciar. O sea, porque aquí se arregla todo billetazo. No, porque al final son necesidades, pues. Entonces, no hay ganas. Entonces, mejor miento. Entonces, probablemente la igualdad en el sentido económico en una pareja destruirá los roles que podrían funcionar. Es que no es el dinero, güey. Es la forma de ver las cosas. O sea, el rollo ese de la igualdad de que yo no me voy a quedar en casa. Ah, no. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a trabajar. Y vas a ganar lo suficiente para mantener este estilo de vida. O quieres que tú trabajas y yo pago la mayor parte. Entonces, ¿cómo vas a completarme lo otro que debes? Está mal. Mantener esta casa vale 30 bolas al mes. ¿Cómo sabes? Me dijo el checho. No, es un ejemplo. 30 bolas. ¿Qué es la tienda? Vale 30 bolas. Internet, luz, renta, todo el pedo. Es que si la tienda. Eso es 30 bolas. Y aquí vive la pareja. Simón. Le toca 15 y 15. Si pones una empresa y son socios, les toca 15 y 15. Si son socios, 50 y 50. Si este güey, si tu pareja no es socio, 50 y 50, sino 20, 80. Tú deberías de pagar el 80% de los 30 mil bolas. Pero cuando vengan las ganancias, tú vas a ganar el 80% y ella el 20. El 20, perdón. ¿Sí? Entonces, traslada eso a la familia. ¿Cómo somos socios tú y yo en este contrato que se llama matrimonio? Porque es un contrato. ¿Micha y micha lo que se genera es para los dos o cada quien su juego? No, pues, bicha y micha. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo? Que tenemos que poner por igual para poder ganar por igual. O aquí no aplican esas reglas. No, pues, no aplican. ¿Cómo son? Entonces, esas reglas. Pues, ah, ¿cómo se vaya dando? Ah, pues, vete a la verga. Yo ahora no estoy de acuerdo con ese contrato. El problema, güey, es que no se habla ese jale. Y entonces empiezan los problemas de que me estás chingando. Me estás poniendo a barrer. Y que la verga. Y que acá. Y mucha raza, muchos matrimonios tienen esos problemas. Bueno, entonces, ¿cómo nos manejamos como empresa o nos manejamos con el amor? Con el amor. Entonces, nos vamos a manejar con la manipulación. Porque no hay un tablero de datos con los que podamos decidir. ¿Tú cómo manejas tu matrimonio? Al bule, viejo. Yo no tengo problema en poner más. Pero tengo problema. Pero, por ejemplo, en tu matrimonio tú eres el que provee más. Tienes el que... El que tengo más ingresos. Simón. Pero ella también tiene sus ingresos. Pero digamos que todos los servicios yo los pago. O sea, todo el mantenimiento, digamos. Simón. Y lo extra, pues ella, que vamos a comer y algo así, ¿no? Entonces, si el niño llora en la madrugada, ¿quién se tiene que levantar? Pues yo sé, verga, dime. No, pero, o sea, viendo... Es que yo relaciono mucho los ingresos económicos... Con las obligaciones. Sí. Por el ejemplo que te puse. Ahora, yo no digo que así deba ser el mundo. Pero yo... Es la única manera... Sí, pues es que aquí el problema, güey. Y el problema que probablemente... O sea, muchas razas quizás están entendiendo tu punto. Y yo también lo entiendo. El problema es que como existe... Dices tú. Ah, pero ¿por qué en la familia sí se mete la moral, el amor, el sentimiento? O él no te pases de ver... ¿Me explico? Porque aquí tú estás diciendo, por ejemplo... Sí, cierto. Este ejemplo es perfecto. Llora el niño en la madrugada o se cagó, lo que sea. Alguien se tiene que parar a atender al plebe. Pero resulta de ser que yo como hombre tengo los mayores ingresos. El que aporta más en la casa, el que trae el alimento, la chingada. Tú sí tienes tus ingresos, pero son más como para tus cosas o lo que sea, ¿no? En fin, yo soy el que más provee. Punto. Entonces, tú me tienes que completar ese jale, pues... Atendiendo al morrillo, pues... Pero dentro... Para muchas personas eso genera ruido porque... Ah, no seas culero. Pues a veces párate tú también y compartan esas obligaciones. Y tú estás diciendo, pero ¿por qué vamos a compartir al igual esas obligaciones cuando en lo económico no estamos compartiendo las mismas obligaciones? A mí me está tocando poner el 80, a ella el 20. Pues que ese 30 me lo complete con obligaciones que son como... Barrer, cuidar al niño, no sé, hacer comida, lo que sea. Entonces, dentro de estos movimientos que está habiendo, eso suena muy machista, güey. Pero realmente es el sistema económico en el que vivimos. Entonces, a la verga, me estás achacando el sistema económico con un engaño de feminismo. Tú lo de lo que te estás quejando no es de mi machismo. Tú te estás quejando del sistema económico, a la verga. Ese es el engaño del feminismo. A las mujeres las están manipulando para que no peleen por lo que verdaderamente va a cambiar la situación de las mujeres. Es como cuando el mesero pelea con la propina del comensal en lugar de... De pelear con el patrón. Por el sueldo. Porque es más fácil pelearse individualmente con alguien que no tiene poder a pelearse con el sistema. Entonces, todo lo amoldan para chingar al consumidor, güey. Entonces, el sistema económico, si crees que hasta hoy en día, le favorece más al hombre que a la mujer. El sistema económico. O sea, el tipo de paga, las oportunidades. El sistema económico se chinga todos por igual. No sé. Pero tú crees que un hombre y una mujer siguen teniendo... Hoy en día tienen más. Hay diferencias, sí. Tienen las mismas probabilidades un hombre de tener un trabajo que una mujer. No. Tiene más probabilidades el hombre. Pero eso no tiene nada que ver con tu machismo. No, no, no. Pero por eso te digo. Ahí está el problema, pues también. Desde ahí viene ese problema. Pero eso es un problema estructural. No es un problema familiar ni de machismo. Ese es el pedo, güey. A ver, yo me levanto en la noche y voy a cambiar al plebe. A ver, 3 de la mañana. Y no se quiere dormir el hijo de su madre. Entonces me duermo a las 5. Y yo a las 7. Tengo junta. ¿Cómo voy a estar en la junta? Entonces no va a haber crecimiento de ingresos. Porque si sigue habiendo ese comportamiento, yo voy a estar puteado. Entonces yo voy a dejar de proveer. ¿Y qué va a pasar? Si dejo de proveer. Pues no va a haber educación. Te va a mandar a la ver... ¡Ruca! Oye, pues vente a la ver... Si no provees, no sirves para nada. Y no van a seguir las feministas a decir. ¡No haces abuzona! No lo dejes. No, güey. Pinche huevonazo que tienes ahí en tu casa. Pinche vato ahí cuidando a los plebes en lugar de ponerse a trabajar. Eso es lo que va a decir la sociedad. No nada más las feministas. Claro, las feministas no van a decir nada. Ellas van a seguir con el rollo de avanzando. Con un falso objetivo. Ahora, yo estoy hablando de las feministas en general. Pero hay grupos feministas que luchan por los problemas estructurales, güey. O sea, que se van al trasfondo. Al trasfondo. Pero esa mamá de que tú seas machista y eso... Eh, güey, yo soy víctima del sistema también. Vente a la ver... Si a mí me pusieron a trabajar a la ver... ¿Y tú según tú eres la afectada? A mí me pusieron a trabajar como rol. Me dijeron, tú a ti te vale... Tú no tienes sentimientos. Los hombres no lloran. Vete a trabajar a la verga. Y yo también a la verga agarré la bandera de los hombres a la verga. Fuimos maltratados y la verga durante décadas. Nos dijeron que no lloráramos. Nos maltrataron psicológicamente. El sistema nos chingó a todos, güey. Nomás que el hombre, ¿qué, güey? El hombre agarró el rol de que fuerte. De que no hay pedo. Sí, a la verga. Chameando, compa, no hay más. A la verga. Acá para sacar adelante a la familia. Acá para la papa a la verga. No andas con mamá de que me están oprimiendo y que la verga. Yo, por ejemplo, sé que me están oprimiendo. Pero yo no soy el oprimido de la sociedad. Yo sé que no tengo el rol de obrero. Qué culero que haya hombres que son obreros, güey. Y que todavía sigue habiendo ese rol. Ahora, qué culero que abajo de esos güeyes lleguen a su casa y le metan una vergüenza a su vieja. Pero ese no es problema del vato, güey. En general, o sea. En esencia, el problema es estructural. Es un pedo de que asista el sistema. A ver, ¿por qué no se mete a arreglar ese problema el gobierno? ¿Por qué lo dejas que siga sucediendo? Porque así funciona. Entonces, ¿por qué andas hablando acá del machismo? Pues, de la verga. Es hipocresía, güey. O sea, te pones a discutir un tema, güey. Superfluo. Cuando allá se los está llevando la verga todos por igual al que golpea. Y a la que la golpean. Se los está llevando la verga igual. No es un pedo de machismo, pues. Pero es que, pues, muchas veces también la gente lucha por su burbuja. O sea, por... Ah, ¿sabes? Este es mi pedo. Porque así está la sociedad. Y te estás viendo como tu comunidad. No estás viendo más allá. Ni el trasfondo. Ni lo que le está pasando a fulanita. Ni si es el sistema. Ni si es la estructura política y económica. Lo verga. Aquí está el pedo así. Y no te dejes, mi hija, la verga. Porque... Está bien. Nada más que esos movimientos no los manejan los individuos. Hay raza que sí sabe todo eso. Y que está manejando esos movimientos. Mueven los hilos, pues. Y está... O sea, a mí... Por mí que sigan con la lucha esa, güey. Ajá. Porque... Pero al final de cuentas, fíjate. Sacaron a la mujer de la casa. ¿No? Simón. Le dieron acceso a votar. Las pusieron a trabajar. ¿Sí? Y según ellas ganaron. ¿Qué ganaron al haber una p*** de p***? Ahora, güey. Tú ya no... Tú ya no... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes el vato compraba dos, tres carros. Compraba casa. Compraba el mandado. Tenía a otra vieja. Mantenía a la otra familia. Y la alcanzaba. Y ahora trabajan los dos en la casa. Y no pueden mantener la p*** de casa. ¿Y eso a qué crees que se debió? Pues que te metieron la verga. Te robaron los recursos del país. ¿Y qué hicieron? Eh, güey. Alguien los tiene que imponer. ¿Quién? Pues la p*** deja oprimida. Sácala de la opresión. Y ponla a trabajar. Y véndeselo como un logro. Entonces, tú sientes que los recursos se repartieron. O sea, antes no se repartieron entre tantas mujeres y ahora se están repartiendo. Entonces, el pastel se repartió entre más personas, pues. No. El pastel se repartió entre menos personas. Y como ya no había para darle de tragar a todos, tuvieron que poner a trabajar a las mujeres. Ayer no entendí. Mira. ¿Si has oído que los políticos roban? No. Nunca. Pero poquito. Poquito dijo el otro. La raza, el país, güey. Tiene, es como... Tienes petróleo, energía, toma tierras, todo ese pedo. Cuando tú extraes esos recursos, tú los transformas en la industria. Simón. Y los vendes. Esa madre es la economía del país. ¿Cuánto produciste? ¿O cuánto produjiste de esos, a partir de esos recursos? Cuando tú vendes esos recursos a privados. El dueño de lo que se genera de tomate, de litio y que se hacen computadoras, automóviles. Entonces, los dueños de esa renta son los dueños, pues, de las tierras, los dueños de la extracción. Los dueños de los campos donde piscan todas las frutas, legumbres y todo. Cuando los políticos venden esas tierras, se las quitan a los pobres, a los ejidatarios, y se las dan a los ricos. O a cierta raza que se enriqueció. Toda esa renta ya no cae en las familias. Entonces, el ingreso del jornalero, el ingreso del que arma las computadoras, ya vale menos en el mercado porque ya ganan menos. Porque se vendió, te robaron. Todos tus recursos de tu país, se los vendieron a particulares. Y el particular dijo, hice un negociazo legal. Yo soy un empresario que sabe hacer negocios, que tiene visión, tuve contactos. Esa es la plática de los ricos. Y la del pobre es, a la verga que dura hasta la vida últimamente. Pues sí, porque te metieron en la verga. Porque antes, una mesa era más barata de adquirir. O podías comprarte 5 mesas, o 100 kilos de tortillas. Y porque ahora 10 nada más. Porque te robaron. Te robaron los recursos. Ahora, tú ya no tienes recursos. Tú ya ganas y ya una mesa, ya te cuesta la mitad de tu sueldo. Entonces, ya no me puedo comprar esto, y lo otro, y lo otro. Y se ocupa darle educación a los morros. La escuela, según es gratuita, y te cobran cuotas. Oye, hasta eso me robaron. Oye, pero hay que pagar la escuela. No podemos dejar al morro a la novena. Entonces, hay que sacar dinero. Entonces, el gobierno empezó a ver ese problema. Y dijo, el gobierno, el estado más bien, o sea, todo en su conjunto. Y empezaron a, ¿de dónde vamos a hacer que esas familias saquen recursos? No se los vamos a dar. O sea, no les vamos a regresar lo que les robamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lucha para que el hombre, que ya lo acostumbramos a ser proveedor nada más, cambie su chip y que deje salir a la mujer a trabajar. Aunque se vaya a coger con otros vatos. O sea, el vato va a pensar eso porque ese es el rally. Si te vas a trabajar, vas a convivir con otros vatos. Y te vas a dar cuenta que esos vatos tienen virtudes que yo no tengo. Y vas a ver otro mundo. Y te van a picar las costillas. Y te van a ensartar la reata. Ahí va. Entonces, sacan a la mujer y le empiezan a dar derechos. Entonces, de los 30 mil bolas que se tenían que pagar, todo se lo cargaron al vato. Pero resulta que ya, al que gana el vato, ya nada más puede pagar 20. Porque los otros 10 te lo robaron. Tu poder adquisitivo ya no es el mismo. Aunque ganes lo mismo, la tasa subió de precio. Entonces, los otros 10 lo tiene que pagar la mujer. ¿A cambio de qué? De que nadie va a cuidar a los hijos. ¿Por qué? Pero eso ya no le conviene al Estado. ¿Por qué? Pues porque si empieza a haber menos educación, menos los morridos están para la verga. Agarras gente que esté de clase media y le dices, pon una casa y yo te voy a dar una concesión de una estancia infantil. Para que el dinero que ganan estos dos pendejos, paguen la estancia infantil. Y ahora ya, como las empresas ya no están dando seguro social, que estos pendejos se lo tienen que llevar a privado. Entonces, pon ahí estancias infantiles, fachadas, para que cuiden a los morros y a la verga. Es que el Estado, güey, cuando está corrupto, no le importa que haya buenos mexicanos. Al Estado le importa que sigan generando feria para robar, para seguir agarrando feria. Entonces, crean estructuras, güey, que no sirven bien. Seguro social, güey, la educación pública. Las desmadran todas para que sean ineficientes. Para que los ricos y la clase media pongan sus empresas y sustituyan todo lo público que cuesta un billetón. Y que la gente tenga que pagar extra para estancias infantiles, para guarderías, para escuelas. Todo lo hicieron privado. ¿Qué pasó? Que pues ya no alcanza el sueldo del vato. Entonces, la mujer saca la casta. Oye, que no le conviene al Estado. No le conviene así de pendejos. Por eso se generan todos esos problemas. Entonces, los hijos de esos matrimonios, güey, que no les alcanza para vivir. Llega un vato y les hace una propuesta. De que se vengan a malandriniar. ¿Y qué hacen? Pues a huevo, güey. Tienes deficiencias de educación. Tienes deficiencia de valores. Hay problemas en tu casa porque sin dinero hay problemas. Está roto el tejido social, güey. Tus vecinos están igual. Carne de cañón. Y genera violencia. Entonces, la pobreza genera violencia. Entonces, resolviendo esos pedos, se resuelve el tema de la violencia. Esa es la causa, güey, de eso, Jalen. De que tú, tú, yo, por ejemplo, yo no sería policía. Porque yo no me voy a exponer como pendejo a que me metan un tiro. Ni por la patria, ni por nada de esas mamadas. Porque yo tengo otra educación. Pero si yo desde morrillo me hubieran metido a la milicia y me hubieran inculcado los valores militares, yo estuviera echando putazos. Por la patria y que la verga y que aquí y que allá. Sí, pues también es el chip mental con el que creces. Todos los lunes le dabas honores a la bandera. Y te llevaban al servicio militar y te enseñaban a tirar. Todo eso, chingas su madre, güey. Lo quitaron de las escuelas y te diste cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ya no sabes tirar. Tú no sabes tirar. ¿Tirar qué? No sabes disparar. Exocionante. Sí, güey. No mames, ¿cuándo, güey? Pues, antes de nosotros. Tú ibas al servicio militar y te enseñaban a tirar, a limpiar las armas, a hacer servicio comunitario. Ahora te enseñan a limpiar un baldío. No, ahora te dan la bola para que no vayan. ¿Antes todos iban? No, no todos, pero un gran porcentaje. Ahora un menor. Y después dejaron de tirar. Y después ya puro limpiar. Y ahora un porcentaje pequeñito ahí. Enseñan a leer a unos pinches ancianos y ya. O sea, ya el rollo militar lo quitaron. ¿Por qué? Porque no quieren que la raza se levante en armas. O sea, es disminuir ese... Entrega tu arma. O sea, quieren tenerte ya tronado. Siguiendo el sistema. Ahora, no quiere decir que esté mal que te quiten las armas. Pero si el Estado está corrupto, ¿cómo te vas a defender? O sea, son cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Y así se va reestructurando la sociedad. Entonces, el rollo del feminismo tiene un trasfondo económico. Porque todo es económico, güey. Si las feministas no tienen dinero para su movimiento, no da frutos ese movimiento. La pregunta es, ¿quién financia ese movimiento? ¿Y quién financia ese movimiento? Pues, los ricos. ¿Quién apoya a esas madres? Las cadenas de televisión, ¿no? Sí. Ricardito, Slim. Toda la raza rica de este país. ¿Tú crees que el pobre va a luchar por eso? No tiene tiempo. No tiene ni la idea de que se tiene que luchar por eso porque está luchando por su burbuja. Sí, por eso no tiene tiempo. O sea, tiene suficientes pedos en su casa o en su familia, como para decir. Aunque habrá sus excepciones, ¿no? Los jóvenes estudiantes que se compran el cuento salen a marchar y a destruir las cosas. Al final de cuentas, para darnos cuenta si un movimiento es genuino, hay que fijar el origen. O sea, ¿quién lo financia? Y el fin. ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren llegar? No hay. No hay una idea de a dónde quieren llegar. El hombre provee. La mujer, los roles del hogar. Estaba bien demarcado lo que se quería. ¿Y ahora? ¿Quién limpia? Por la que contrataron. Pero si no tienen dinero, entonces hay que darle recursos, ¿no? ¿Cómo? ¿Trabajando? Está bien, yo soy el hombre machista, soy un culero. Simón. Está bien, yo voy a poner la mitad y yo ya no le voy a exigir que se levante a la madrugada a cuidar a mi hijo. Yo me voy a levantar. Michi, micha. Pon la mitad tú. No, pues no tengo. Ah, pues ve y pelea con el gobierno. ¿A mí qué verga me dices? ¿Se acabó el problema? No. Yo me tengo que levantar y seguir poniendo el dinero. Vete a la verga. Entonces no me estás proponiendo una solución. Me estás proponiendo meterme todavía más la verga a mí. Entonces nos está chingando el gobierno a los dos. Y aparte tú me estás chingando a mí. Y aparte tú, en lugar de pelear allá, me quieres chingar a mí. Entonces te propongo ir allá. Vamos los dos. Ahí sí te apoyo. Pero no me vengas a echar la culpa de todos los problemas estructurales del país. Así, güey. O sea, no más que decir eso, pues aquí comentarios a las tres. Y todo este mal se ocasionó porque... No, porque el amigo que iba a la sierra a buscar una morra que tuviera... Es cierto, güey. Estuvo buena la loquera, güey. De ahí valió verga todo cuando el amigo encontró a una mujer que no tenía las muelas picadas. Pero no entendí el tema de las muelas picadas. Nada más es por tema de higiene. Ir a buscarla allá es porque ya sabes qué valores va a tener. Sí, pues las mujeres en la sierra tienen valores muy arraigados de la casa, el hogar, la comida. Ellas no se van a comprar esas mamadas del feminismo. Al menos que se vayan amalillando aquí. Que se vayan ideando. Pues es que no va a salir de la casa, pues. Sí, pero pues redes sociales. Sí, sí. A lo que vaya teniendo acceso va a ir agarrando ese trip. Ajá. La cambias. Y a veces sí, a veces no, no. Porque a veces hay mujeres que... Hasta mujeres mismas que están en contra de eso que dicen... Esas son mamás. O sea, a mí me tocó escuchar muchas morras, güey. De aquí, de la ciudad, pues. Que dicen, esas son mamadas. Esas son mamadas. La neta son mamadas. O sea, morras, ¿no? Este, pero bueno. Agarra a la mujer de la sierra. Tenga la higiene bucal, albergazo. Pero ¿por qué lo de las muelas? Porque no tienes que pagar dentista. Porque esa higiene se la va a trasladar a tus hijos. Ok. Y te vas a ahorrar mucho dinero y te vas a ahorrar muchos problemas. Van a tener su ropa ordenada, se les van a... O sea, se habla de limpieza, pues, en el hogar. Así es. Ok. Lo que tú quieres como hombre. Tú quieres llegar a tu casa. Que huele a fabuloso, la verdad. Que esté limpio porque alguien se preocupó, güey, porque tú estás proveyendo. Tu ropa ítera. Clean. O sea, a chambear. Sin manchitas, planchada la ropa. Y a chambear. A seguir el sistema, perro. Pero ya con los roles bien definidos y contento con tu rol, que es lo más importante. Porque me digo, oye, güey, es que tú eres machista. Jalo. Pero yo tengo derecho a decidir quién es mi pareja. Y si mi pareja está contenta con ese rol, estamos bien, ¿no? O aparte, te quieres meter todavía en... O sea, quieres crear un conflicto en mi relación. Ajá. No, pues sí, porque ella no sabe que está oprimida. Ya estamos hablando de nuestro tema. Ya estamos hablando de una invasión a la privacidad muy grave. Porque si yo me voy por la morra de rancho. Y me la traigo. Y ella está feliz, güey. Porque le estás dando algo que nunca tuvo. Sí. Estabilidad. Ajá. Y lo que aparte, a ella le enseñaron para buscar un vato que le diera eso. Ajá. Y ella es feliz así. Las feministas no están de acuerdo con eso. ¿Cómo eres feliz? Sí. Si estás ahí en la casa. Lo que pasa es que no se da cuenta. Se está siendo manipulada. No, pues ya. Ahí tú. O sea, al rato también vas a decidir qué carro compro. Al rato porque ese carro es para machos y la verdad. O sea, no tiene límite, pues. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van. Eh, güey. Entonces, tú quieres destruir las relaciones familiares. Pues así, culeras como están. ¿O crees? Ponme un ejemplo de un país donde se dé lo que tú estás planteando. No hay. En Estados Unidos no hay machos. Sí, hay. Los más pasados de verga. No, pues allá el capitalismo es el rey. Allá todo con billete a la verga. Vean a la banderita y se los hicieron. Su puta madre. Allá no se cuestionan esas cosas. Allá que funcionan. O sea, que. Mientras haya para comprar cosas. Sí, pues que funciona el chucún, chucún, chucún. Se acabó de salir. Que tengas crédito. Allá el chaca, no es el de la feria, es el que tiene crédito. Bueno, la misma, pues. Oye, que lo voy a pagar a mil años. Es una verga, no está. A mil años. Hay crédito de 30 años para un vehículo. Imagínate. Tiene 60 el vato, todo panzón a la verga. En la pica, ese vato no la va a pagar. No va a pagar ni la mitad, hijo de perra. El pedo es que los créditos, muchos de los créditos de Estados Unidos no se extinguen con la muerte de la persona. Sí. El beneficiario de la herencia tiene que pagar la deuda. Y aquí los créditos por ley extinguen. Se desmieren. Por eso cuando ya tiene 60 años nadie te quiere prestar. Ya son créditos a muy corto plazo y con mucho interés. ¿O los seguros igual? Sí, o sea, el sistema financiero, güey, es el rey. Y nosotros peleando por quién va a barrer la casa, quién gato a tu madre. Oye, para cerrar, y hablando de este tema de la infidelidad. Qué fuerte es tú, güey. ¿Cómo ves el tema de Shakira, güey? Bé, mío, Shakira está llena de catsup, güey. Pues mira, güey, yo estuve viendo que esta ruca, son 10 años de diferencia. Entre ellos, sí. O sea, tienen 10 años de distancia. Duraron 10 años. Tuvieron dos hijos. ¿Sí? Yo pensaba que ellos hubo infidelidad y que inmediatamente Shakira sacó la rola. No. Pero no, güey. Se separaron. Sacaron una, un comunicado en conjunto donde decían que cero broncas. ¿Sí? Y ahorita Shakira, para hacerse de billetes, sale con esa mamá. Algo pasó en ese lapso. En esos meses. Que rompió el trato. Que rompió el trato. Y la que lo rompió, pues, fue Shakira. ¿A eso a ojos del público? ¿Quién sabe si aquel verga? No, pues si sale, salen los dos. Todo bien. Y dan ese comunicado. Ajá. Y luego sale Shakira tirándole mierda. O a lo mejor algo pasó internamente, pues. Pero que no dijo Shakira. Ajá. O sea, al público. Sí, pues. Aquí el que se pasó de verga fue Shakira. Pero, pues, si Piqué fue infiel, él se pasó de verga, ¿no? Pero eso ya ha estado arreglado. Es que yo puedo ser infiel. Y mi morra me dice, está bien. Ay, tú. Yo entiendo. Yo también. Estamos amando. Ya aprendimos la lección y la vena. Simón, fiero. Sale. Y ya. Y salen y dicen, no, pues, estamos teniendo problemas, pero. Pues, nos vamos a separar temporalmente. Y que la vean. Ya. Ya no puedes tú salir a reclamar. Lo que ya saliste a decir que no había pedo. Yo pienso, ¿no? O sea. Yo pienso que esa madre es totalmente mercadotecnia. Es para hacerse de billetes. Y en acuerdo. No, no sé si en acuerdo, pero sí unilateralmente. Porque, pues, Piqué ahí también no se vio que se aguitara. Pues, pues, hizo un contrato. Hizo un, eh, firmó un, ¿cómo se llama? Un patrocinio de Casio. Este, llegó en un twingo. O sea, también buscó la manera también de hacer billetes. Este vato ya está en la etapa de la caída, ¿no? O sea, ya pasó su época. Sí, de su época de ahora en el fútbol, pues. Por la edad. O sea, por más que seas bueno. Pues, la edad. La edad te trona el fundillo. Entonces, ¿qué hacen los jugolistas? A menos que seas Cristiano Ronaldo y en tu última etapa cobres más que en toda tu vida. Sí, o sea, pero también Cristiano Ronaldo tiene otro estilo de vida, pues. O sea, es como el vato que se cuidó, pues, va a tener más rendimiento al final, pues. Ajá. Bueno, entonces este vato, eh, ya los futbolistas, ¿qué hacen? Sague. Tiene un vergón. Tiene un vergón. Pero independientemente, fíjate, güey. Feria. Fama. Y con un macanón, güey. Ahí es cuando dice uno. ¿Cuál justicia, hombre? Por lo del babo, güey. ¿No viste el cuadro? No vi el video. No. No. Te lo quieres ver, lo quieres ver. No mames. Pero está más brutal que el... Sí, que Sague. Sí. Sí. Vi un meme, güey, que estaba Sague. Y ponen así como que la sombra con luz. Y ponen la chola. Babo. Y un macanón gordo. Y yo. Y un piquito. Es que ahí se está viendo como en el fondo, como en la pantalla. Esas madres son como implantes. Sí, son como perlas, güey. Ya va a ser más del final. No somos nada, güey. ¿Cuál justicia? O ese vato está igual, pues, feria, fama. ¿Y esa madre, güey? No sé si son felices. No, pues, yo tampoco sé, pues. Pero es muy probable, güey. Ajá. Si no son felices es porque no son creativos. Y luego más el vato este que maneja una filosofía. Ese vato está muy pegado a tu pensamiento. Yo creo que el vato dice, pues, sí, así. O sea, él está muy apegado a los roles esos de... Soy el macho alfa a la verga. O sea, y tú eres la mujer, o sea, y el vato es el día de valer verga. O sea, no creas que por ser figura pública se cohibe de decir no. Es que ya ves que mucha gente, por quedar bien con la raza, que son figuras públicas, hacen como que entienden el movimiento de, ah, no, sí, las feministas y la verga. Y está bien que luchen. ¿Sí me explico? O sea, pero ya muy bien las pláticas entre compas. Eso vale verga, güey. ¿Sí me explico? O sea, yo estoy de acuerdo que luchen, güey. Sí, sí, sí. Pero yo sé que esa lucha es estéril. Sí, pues, pero estás más de acuerdo con el rol como estaba establecido, pues. Que funciona más, pues. Sí, es más beneficioso para la sociedad. Para el sistema capitalismo es más beneficioso este. Porque así no te das cuenta que te arrancaron la feria. Perdiste el... Se llama poder adquisitivo. Tú ya no puedes comprar lo mismo. Entonces alguien tiene que sustituir ese pedo. Entonces ahora el... Pero eso también es como la inflación, ¿no? O sea, el tema del poder adquisitivo, pues. ¿Pero qué es la inflación? Pues la alza de los precios. ¿Por qué? Pues porque los recursos no alcanzan. ¿Y por qué no alcanzan? ¡Que te valga verga, loco! O sea, ¿por qué los ricos no pierden y los que pierden son los de abajo, pues? Cuando dicen, el país, güey, generó 7 billones de pesos al año. Ok. Esas ganancias que se obtuvieron, ¿hacia dónde van? Esa es la pregunta fundamental. ¿A mí de qué me sirve que el país al año siguiente haga 9 billones? Si la ganancia se va a quedar en la gente que tiene dinero. Sí, 5 billones son para todos los ricos y 3 millones para... Para los de abajo. Ajá. Fíjate, güey. 7 billones y medio es lo que tiene el gobierno en el presupuesto de ingresos. Es lo que gana el gobierno. No que gana. Es el dinero que recaudó por todos los medios para gastar. Un billón va directamente a la deuda. A la deuda externa. O sea, FOA aproba las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Todas las deudas externas. Sí, güey. Entre un billón y un billón y medio. Reservas del Banco de México. Otros 500 mil millones. Y así, güey, se va repartiendo. Entonces el gobierno al final tiene para gastar en la sociedad cerca de entre un billón y medio y dos. Y los programas sociales y todo ese jale. Infraestructura, construcciones, todo ese jale. Se tienen que gastar en el Tren Maya, en este caso, ¿no? Todos esos programas y ahí sale la feria. Anual. ¿Quién, verga, decide en qué se gasta ese dinero? Se supone que el gobierno, ¿no? El Congreso del Estado. El Congreso, o sea, los diputados y los diputados en sí. Ajá. Esos diputados tienen que aprobar un presupuesto que manda el gobierno. Tú en tu puta vida has visto un presupuesto de egresos. Entonces, ¿tú a ti te vale verga en qué se gaste el dinero? No sabes cuánto se gastaron en educación. Y la mayoría de la raza no sabe eso. Entonces estamos a ciegas. Y nomás opinan a lo pendejo. Y opinan a lo pendejo. Y están, no creció el país. ¿A ti de qué verga te sirve que el país crezca? Si no te va a caer ni verga. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que se reparta la feria? ¿Y que crezca poquito? ¿O que crezca un vergal y que la feria se quede con los ricos? Porque eso es lo que pasa. Entonces, la distribución del ingreso es lo que va a generar que se reparta la feria y que todo el mundo tenga acceso a comprar cosas. Si sube un 8% los precios y todos los sueldos de la raza suben un 20%, pues estás arriba. ¿Me vale verga la inflación? Pero el problema es que no sucede eso. Sube 8% la inflación y tu sueldo subió 2%, 3%. Entonces, si llega el gobierno o viste la entrevista de Salinas Pliego que le dijeron, oiga, le dijo el escorpión, tú le pagas bien culero a los empleados. Y el vato le dijo, pues no están ahí que se vayan a la verga si no están a gusto. Sí, pues no los tengo amenazados. Entonces, ¿por qué? Porque hay otro que está buscando trabajo. Si no hubiera nadie que estuviera buscando empleo, le estuviera que pagar más. Esa es una forma. Pues es que es oferta-demanda también. Pero la oferta y la demanda no es perfecta. Entonces llega el gobierno y le dice a Salinas Pliego a partir de mañana los sueldos mínimos para los empleados son de 15 mil pesos. ¿Y qué va a decir Salinas Pliego? No sé qué voy a decir. Pues va a querer tumbar a ese gobierno. Oye, pues no te vas a dejar que te metan la reata, que te quiten lo que tú ya robaste. O sea, lo que tú, no robaste, sino lo que tú ya abusaste. Porque te pusieron las reglas a modo. Ahora viene la reversa. Y a esos gobiernos que ponen mano dura para que se distribuya el ingreso, le llaman autoritarios. Y por eso muchos ricos a ese nivel manejan la filosofía de que el pobre es pobre porque quiere. Y manejan la filosofía que los más educados son los que tienen más feria. Y ellos dicen que hay meritocracia. Que si tú trabajas más, ganas más. Por haber, eso no existe. ¿No es así? Todo el mundo lo sabemos. Este güey tiene contacto, le va a ir mejor. Mete tus hijos a escuelas privadas porque ahí van a conocer raza con feria. Se van a relacionar mejor. Yo tengo camaradas que son doctores en derecho fiscal, doctores en genética y ganas más tú. Entonces, ¿dónde está la meritocracia? Ah, es que yo trabajo más. Es que yo soy una verga. Ah, güey. Entonces, hay que trabajar en que la gente sea una verga. No, pero es que todo eso todo el mundo lo sabe, güey. O sea, todo el mundo sabe que no es lo que estudiaste o hasta dónde llegaste o que, sino que también siento yo que, o sea, está bien raro ese cuadro, güey. Lo que no suena lógico, güey, sí, suena metálico. Chécate esa frase. No, no entendí. Tú dices, hey, güey, está bien rara esa madre. Sí, está tan rara porque te están metiendo la verga. Ay, güey, la economía son números, es matemática y no nada más es matemática en sí, son decisiones políticas. ¿Dónde vas a meter esa feria? Esos siete billones y medio porque no pago la deuda y tengo un billón y medio más. Me vale verga. no la voy a pagar en diez años. ¿Qué voy a hacer con ese billón y medio? ¿Se lo voy a dar a los ruquitos? ¿Se lo voy a dar a los de la prep? ¿O voy a invertir en una planta nuclear para hacer energía nuclear? ¿O voy a invertir en una planta para hacer computadoras? ¿O voy a invertir en una educación? Esa decisión es la política económica del país, güey. Entonces, si yo soy joven y a mí el gobierno me dice, plebes, en diez años vamos a hacer este plan en tecnología. Ni se metan a estudiar medicina hijos de su madre. Solamente el 20% les voy a dar acceso a la medicina. Así que papás, enfilen a sus hijos a la ingeniería de software. Me vale verga. Ahí va a estar el billete macizo. ¿Y qué vas a hacer con tu papá? Pues los enfilas hacia allá. ¿Y ahorita? Estudia lo que te gusta. Estudia lo que te haga clic. Chinga tu madre a la verga. Entonces, ¿cuál es el plan? La vida no es así, güey. Esa es mi filosofía, güey. Sí, porque estás en la oscuridad y no sabes ni qué se gasta el presupuesto. Sí, pero también yo siento que, o sea, si tú, es que yo soy muy amante de la pasión también, güey. Ya sé lo que me vas a decir a la verga, porque yo te voy a decir, es que yo siento que cuando haces las cosas con pasión, rompes las reglas de la economía, güey. Rompes las reglas de la física. No, güey. Pero eres feliz haciéndolo y lo haces mejor, güey. Sí. Sí. Pero ya te dije yo que si hay diez cabrones y hay tres oportunidades, siete, por más apasionados que estén, se los dejan a ver. Y tú me dijiste que no era la meritocracia. Entonces, de esos siete, ni el más creativo ni el más educado va a llegar ahí. ¿Quién va a llegar? El mejor conectado, el más corrupto, el más servil. ¿Quién? Entonces, está de la verga, pues, o sea, entonces, ¿por qué no hago un plan para que si entren estos diez acá, pero con menos abuso de que, oye, si esos tres van a ganar un millón de pesos al año, cada uno, pues, ni pedo, güey, van a ganar 200 a la verga para que entren los demás. Tú no vas a estar de acuerdo porque vas a decir, qué verga, yo quiero tener un pendejo ahí que me atienda en el restaurante y que no le tenga que pagar un billetón. Eh, güey, en Estados Unidos un mesero del McDonald's gana más que el puto ingeniero aquí, güey. Pero también el costo de vida es más alto. Sí, sí, pero tienes las calles bien vergas, los policías bien vergas. La seguridad. Tu calidad de vida es más verga. Entonces, ¿dónde quieres vivir? ¿Dónde no te alcance pa' ni verga y te peguen un tiro en la calle? O donde no te alcance pa' ni verga pero todo este clean. Ese es bien importante. La raza dice, a mí me vale ver con que me dieran seguridad, me vale todo lo demás, me vale ver. ¿De qué quiere la raza? ¿Cuál es el plan nacional de desarrollo, güey? Si no conoces ese jale y tú estás hablando mierda. A mí me critican un vergal porque según según él yo soy adorador de AMLO. A mí AMLO me vendió un proyecto desde el 2000 y ese proyecto es lo mismo que está haciendo ahorita gobernando. Pero lo más lo más cagado es que mucha raza que ni siquiera conoce el proyecto ¿Caga el pan? Ajá. Es que no hay crecimiento. Ay, güey. Ok. ¿Y dónde se va el dinero que ingresa? ¿En qué se gasta? No, es que se robó feria. ¿Cuánto y por qué medio se lo robó? Es que su hijo trae unos tenis Gucci. No, que compró un Ferrari. No, que la casa gris. Puras mamadas, güey. O sea, no hacerse cargo del plan, pues. Entonces, si yo tengo un hijo y el vato quiere estudiar medicina yo me cuestionaría si realmente mi hijo quiere estudiar medicina. Porque mi hijo si yo no me sé el plan de desarrollo del país, güey. A años mucho menos mi hijo. Entonces, mi hijo no está viendo por qué quiere estudiar medicina. No está viendo su futuro. Ahora, dentro de la ingeniería hay creatividad. Puede ser diseñador de interfaces. Puede ser diseñador de experiencia del usuario. Diseñador de producto. No. Oye, la ingeniería no nada más es técnica, güey. No nada más es números y estructuras y todo ese pedo. O sea, ahí te puedes desarrollar y puedes inventar cosas ahí, güey. De diseño. Producción audiovisual, güey. Para vender los productos electrónicos que va a generar el país. Podcasts de... Donde se hable del desarrollo estructural de la mente de los ingenieros de los ingenieros Nadie va a ver esos podcasts. Sí, te apuesto que si le metes dos billones de pesos del presupuesto anual a esa madre, todo el mundo va a estar viendo esos podcasts. Yo difiero ahí. A ver. Lo orgánico funciona más que lo... El consumidor final. Pero los podcasts de ingeniería no quieres que los vea el obrero. Porque tú no te vas a beneficiar de las vistas. Tú te vas a beneficiar de la calidad de los usuarios de esos podcasts. De lo que te pueden consumir. Es que yo no quiero que un podcast... Si yo quiero hacer dinero con YouTube quiero que me vean un chingo de gente que todos son bien pendejos. Si quiero hacer billetes a través de los anuncios directamente con marcas quiero que me vean los que tengan capacidad de compra para las marcas que me están comprando. Sí. O sea... O sea... Clientes potenciales. No me va a contratar BMW si mi cliente tiene 14 años porque nunca en su puta vida se va a comprar un carro por lo menos hasta que tenga mayor edad y que tenga esos ingresos y no los tienen. Entonces me van a ver mi público y esas marcas me van a invertir. Ahora, otra forma es que ese podcast a ti te va a pagar el gobierno el dinero. ¿Para qué? Para que incentives a la población que tenga edades entre 14 y 18 años a estudiar ingeniería. estudiar ingeniería. Entonces, ¿cómo te van a pagar a ti? Por matriculados, por gente que se inscribe a la carrera de ingeniería. Entonces, si 100 mil gentes, si te ve un millón y te inscriben 50 mil a la carrera, tú vas a ganar un billetón. no importa que te vean 15 millones de personas, no es el público. Sí, pues no vives de las vistas. Para cerrar, hay una frase que vi mucho en redes últimamente que decía que somos un país muy rico con un pensamiento muy pobre, güey. Porque las cosas que más se hacían virales y en lo que la gente está enfocada y eso me ha pasado mucho, güey, últimamente es en temas que no tienen ni pie ni cabeza, ejemplo, lo del babo, lo de Shakira, lo de Kareli Ruiz, lo de mamadas, güey. Que todo es entretenimiento a final de cuentas, no, pero el pedo es que la raza muchas veces dice, eh, güey, pero es que estoy bien madreado en el jale, güey. Llego y lo único que quiero pues es a la verga. Agarrar cura, escuchar pendejadas y ver mitotes, ¿no? Y es el pedo que ese es un ciclo vinculero pues que la gente no se va a dar el tiempo de decir voy a ver un podcast de ingeniería a la verga. Vengo bien madreado del jale y voy a ver un podcast de ingeniería. Este, entonces también siento que el gran parte del problema económico también entra ahí pues donde la sociedad está ya de la verga pues está consumiendo cosas que a final de cuentas no, no, pues no tiene ni pie ni cabeza, o sea, yo, yo, yo también consumo entretenimiento de vez en cuando, pero, pero es un 15% lo consumo, pues. Y está bien que se consume entretenimiento. Sí, la gente y sale del trabajo y agarra un carro y se va de Rappi o de Didi o de Uber, güey. No está madeada del trabajo. Quieren dinero. El problema es que ver videos de ingeniería no le ves el dinero por ningún lado. No, porque tampoco ver un video no te va a dar dinero. Pero a tomar una acción después de ver el video, de que eso te incite y te empuja a hacer algo. Ah, qué es esa madre. Me explico. Pero el entretenimiento yo siempre digo, cuando tú estás viendo entretenimiento estás apagado, güey. Te vas a ir a pfff. Ja, ja, Estás hasta para ponerte viendo a un pendejo haciendo 24 horas ahí. Ja, ja, te vuelo, Se terminó esa madre y no te incité nada a la verga. A lo mucho hacer la misma pendejada que yo hice, pero que yo la hice por dinero y tú a lo mejor lo vas a hacer nomás por ser el pendejo. Cuando empezó este gobierno hubo un pedo del huachicol y te acuerdas que no había gasolina. Ajá. ¿Y qué hicieron? Todos los vatos que manejaran los camiones de gasolina, los choferes, les pagaron 30 mil pesos mensuales. ¿Cuánta raza mandó la solicitud? Millones de cabrones. Cuando tú incentivas una actividad, toda la raza quiere hacer eso. Oye, güey, ¿qué prefieres tú ser Uber y estar todo el día con el culo aplastado? O que te manden a un lugar donde te van a capacitar para enseñarte a hacer baterías para computador y te vas a ganar y te vas a ganar un billetón? Pues ir allá. No hay. No hay, no hay, no hay, nadie te está invitando a eso pues, porque estamos bien jodidos, güey. O sea, guáchate. Las escuelas, güey, el 40% de las escuelas son mesabancos todos puteados por la polilla, tizarrón a la mitad bien verguiado, no hay maestro, un maestro da los seis grados de la primaria, el pinche piso de tierra, güey, asista un vergal de población, güey. Entonces, eso no lo vemos. Entonces, si tú fueras el jefe del país, güey, ¿qué hicieras? ¿Construir esa madre de las baterías? ¿O primero a la verga sacar de la mierda a esta raza? Pues primero sacar de la mierda. Pues ese, es la división que hay en este país. Estos, güey, ya se los llevó la verga, esa es una posición. Estos, güey, ya no tienen remedio, güey, tienen malos hábitos, mala cultura, güey, son borrachos, güey, tienen un vergal de cosas malas. Entonces, las exaltas para descalificarlos y decir, no le metas feria ahí, güey, métele a los que le están echando ganas. Y estos van a generar la riqueza suficiente para que estos no importen. Esa es una visión. Y la otra visión es, güey, estos güey son seres humanos. Estos güey están así porque han sido explotados. ¿Sí? Hay que sacarlos de ahí y te lo van a agradecer, machín, con trabajo porque chambean a lo verga. No más que no generan ingresos porque los tienes ahí. No les tienes oportunidades. Ponlos a chambear. Entonces, ¿qué hizo este pendejo del presidente? Eh, güey, ocupo carreteras para conectar los pueblos. Ponlos a hacer carreteras, pero a mano. Eh, güey, mejor pon una máquina que las haga más rápido y ¿qué les va a dar de comer? ¿Qué prefieres, pues? Poner máquinas y tener a la gente pobre y tú ganar dinero los dueños de las máquinas? Uh-huh. ¿Cuál es tu visión? Pues ahí están las dos. No, pues vete a la verga que construyen estos güeyes todos. Dale chamba. Es lo verga que los dueños de las máquinas que se vayan a la verga no es el momento para el país de estar con esas mamadas. Primero hay que salvar la vida de esta raza. Que los hijos no se echen a perder. Y luego vámonos en el otro sexenio. Vámonos por la tecnología. Sí, pues ahorita a lo que tú vas es que este gobierno en este momento está muy enfocado y se ha visto, ¿no? que está muy enfocado en el tema de la gente pobre, pues. Ni siquiera la clase media ni media baja es abajo. La raza más jodida. Y la frase de siempre era por el bien de todos, primero los jueces y en un momento dijeron vamos a beneficiar Watsy. O almoflezona la verga que ya tiene su casa que ya les vale verga. No es el momento de nosotros, pues. Es el momento de la raza esa para que se equilibre. Y ya una vez equilibrado hay que invertir en lo que somos buenos los mexicanos que es en el ruedo de la ingeniería. ¿Por qué, güey? Porque la mayoría de la población tiene menos de 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa explosión demográfica va a ser brutal si se le sigue metiendo dinero a eso. O sea, en 20 años si se invierte en tecnología podemos llegar a ser una potencia en ingeniería, güey. Tenemos litio tenemos petróleo tenemos recursos tierras, güey fértiles pasadas de las... Es difícil encontrar un país así. Y... Y... Lo primero que hay que hacer es saber qué tanto dinero tienes en la bolsa. Después, cómo se está gastando esa feria. Y después, ya que veas la superestructura ahora sí. ¿Qué pedo con la infidelidad? Porque ya tienes las causas materiales de por qué suceden esos fenómenos sociales, güey. La sociedad no funciona autónomamente sino que está relacionada con la feria. Si no hay feria en una familia hay problemas. La verga. Oye, yo tuve 10 hijos y uno me salió malandrín y los otros 9 muy buenos. ¿Quién fue el de la culpa? Pues el malandrín. El malandrín. Pero si de 10, güey, 9 son malandrines y uno sale muy bueno. Probablemente la sociedad. El sistema, pues, en el que vivió esa familia. Y así es. Entonces, pero la gente no. La gente dice Ay, ¿por qué Juanito? Míralo, el doctor y la verga y todos estos pinches vagos y la verga. Así es la raza. Ay, no te pases de verga, güey. Si todos en el pueblo son malandrines no me vengas a decir que es la mamala que tuvo la culpa, pues. Oye, si todo el mundo es infiel en este culeacán, no me vengan a decir que así nacimos los sinaloenses y vayanse a la verga. Es un problema estructural, pues, hay otras cosas. Y luego los no, es que los sinaloenses así son. Pues, pues sí, pero la verdad. ¿Por qué son así? No, o sea, por el agua que toman y la verga. Que pases de verga. Pues bueno, amigos, estuvo largo este podcastcito. Se ve que estuvo más largo que todos los podcasts que he hecho de así de uno a uno. Pues los chupipodcast creo que son los únicos que han sido tan largos. Están más largos. ¿Qué horas? Están más largos que la chola del bajo. Estuvo más largo que la rieta del bajo de este podcast. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, ya saben, denle duro ese botón de like. Suscríbanse y sin más ni más nos despedimos. Ya saben que yo soy Watsi. Compa Moflezón. Y esto fue Mofle Show. I don't want to... Esto es el que compras el podcast.